Hay fuerza mío que yo cambié un poquito de dios Paga vos lo que soy de Dios, paga vos lo que no somos a Dios Por mi gracia lo llevo, para su bien y más por dios Paga vos lo que soy de Dios, paga vos lo que soy de Dios Paga vos lo que soy de Dios, paga vos lo que soy de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!